Nosotros queremos que nos acompañe junto con el sponsor principal de Aruba Letalic. Nosotros queremos que sin sponsor, nos damos mucho gusto. Una meta está en la banca de mucha fecaya. Y eso es lo que queremos que el banco de RBC te ayude a nosotros con un buen diseño aquí. Nosotros estamos difíciles en el tiempo para el sponsor. De buen y de malo, RBC está con nosotros. Y nos espera que sigan con nosotros también para bastar un año más. Y nos estamos más contentos que el sponsor de RBC. Nosotros, al menos, me lo he contado ahora que nos tenemos dos mil muchachos jugando béisbol. Fui chiquito, tenía 19, 19 años, 3, 4, 2 mil muchachos. Imaginabas cuánto muchachos tienen, cuánto de lo que habéis tenido. Que bien, te basta mucho. Y el bebé de béisbol, te basta caro. Y el viaje, no está, hop y caro más. Ahora que nos tenemos, hay sintomas, eléctricos antiguos. Eléctricos antiguos, júnior de Guatemala, senior de Sintomas, y el bebé que está cerca de Cursó. ¿Por qué hay aquí? Tú viajas, te metes tanta cantidad. Y el bebé que ya está en Puerto Rico, no. Que bien, cuando, cuando placa está, está, hop y placa. Más que chiquito en el Florín. Que bien, no está contento que el sponsor de RBC, que te mira, que te ayuda a nosotros, hop y mes. Gracias. Gracias.